Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que aquí en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a que te pregunte que no te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Que aquí en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que aquí en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Me borre a mí